Él tiene luz en su cabeza Ahí está el Señor Lo tuyo Él es tuyo Él es tuyo Así es En su cabeza hay luz Todos sanos en su cabeza, todos sanos Sirve al Señor Sirve al Señor Me lastima su luz Cuesta trabajo hacer Se está retirando todo Es fuerte Es fuerte Es muy fuerte, me pone la oscuridad Este niño no debe estar aquí Alza mala voz Alza mala voz Creo que tú que has grabado aquí Alza mala voz Este niño no debe estar aquí Es muy fuerte Trae luz al mundo Y a mí me pone en oscuridad Tengo que hacer lo que tú dices Él va a ser Él va a ser Él va a ser Un guerrero Él va a ser un guerrero De Dios De Dios Y a mí me pone en oscuridad Y a mí me pone en oscuridad Estoy quitando todo Estoy quitando todo Todo Su cabeza es nueva Estoy destapando Estoy destapando con mis manos Estoy destapando Estoy destapando Totalmente sano Estoy haciéndolo Estoy haciéndolo Mis manos son frías Y él tiene calor Y él tiene calor Se van todos Se van todos Se van todos Se van todos Está soplando Está soplando experiences Que esta soplando Estoy utilizando Se van todos en la Hans papa Sonido Sonido Se van todos Sonido tengo calor tengo calor sus ojos regresan a él sus ojos regresan a él los estoy limpiando los estoy limpiando estaba muy dañado estaba muy dañado siempre lo estuvieron atacando siempre lo estuvieron atacando su abuelo está sufriendo su abuelo está sufriendo su abuelo también tiene un tumor su abuelo también tiene un tumor en su ojo él es malo él es malo estoy limpiando estoy limpiando su abuela hizo brujería su abuela hizo brujería su abuela hizo brujería ellos se entregaron todos ellos se entregaron todos a los espíritus a los espíritus tenemos ese derecho legal tenemos ese derecho legal hemos atacado siempre hemos atacado siempre a su familia a su familia por parte por parte de su papá por parte de su papá ellos tienen muchos espíritus ellos tienen muchos espíritus que no se arrepienten y no se arrepienten pero ella tenía que pagar todo pero ella tenía que pagar todo porque ella tiene luz porque ella tiene luz y ellos la odian ellos la odian ellos la odian siempre también la quisieron destruir siempre la quisieron destruir no la quieren no la quieren y su hija y su hija es el demonio es el demonio ella tiene demonios ella tiene demonios ella es bruja ella es bruja y su mamá es bruja y su mamá es bruja y ellas y ellas lo quieren destruir lo quieren destruir con mucho dolor con mucho dolor ellas son brujas ellas son brujas y me adoran y me adoran me aman me aman ellas me aman ellas me aman estoy limpiando estoy limpiando Ese niño es luz Me incomoda Yo le ayudo a ellas Porque ellos van a ser guerreros, no los quiero Ellos van a ser guerreros, no los quiero No los quiero porque van a destruirnos No los quiero porque van a destruir Ellos van a destruir todo lo que este hombre tiene Ellos van a destruir todo lo que este hombre tiene Por generaciones Por generaciones A su abuelo lo tengo en la cama A su abuelo lo tengo en la cama Costrado Costrado Porque su abuela lo dio Porque su abuela lo dio Y tiene muchas maldiciones Y tiene muchas maldiciones Todo esto ayudó al niño Todo esto ayudó al niño A enfermar A enfermar Ellos tienen que pagar Ellos tienen que pagar Todos los favores Los favores Que yo les hice Que yo les hice Porque ellos se entregaron a mí Porque ellos se entregaron a mí Yo los odio Yo los odio Yo los odio Ellos tienen mucha familia que se entrega a mí Ellos tienen mucha familia que se entrega a mí Ellos son malos Ellos son malos Estoy limpiando Estoy limpiando Ok, apúrate Lo estoy soltando Lo estoy soltando El abuelo le mete demonios El abuelo le mete demonios De inseguridad De inseguridad Y él recae Y él recae El abuelo se tiene que arrepentir El abuelo se tiene que arrepentir Si no Si no Vuelven a caer Vuelven a caer Ya lo estoy limpiando Porque tú lo mandas Ya lo estoy limpiando Porque tú lo mandas La hija es muy mala La hija es muy mala Ella fue concebida Ella fue concebida Con dos personas muy malas Que me sirve Con dos personas muy malas Que me sirven Disfruto su maldad Disfruto su maldad Es como tenerlas para mí Es como tenerlas para mí Pero se atravesaron ellos Pero se atravesaron ellos Se atravesó ella y ese niño Se atravesó ella y ese niño Ellos no quieren Ellos no quieren Entregarse a mí Entregarse a mí Como ellos se entregaron Como ellos se entregaron Esos espíritus de fornicación Que tienen Esos espíritus de fornicación Que tienen Son de generación Son de generación Y ella está pagando Lo que ellos no Ellos está Y ella está pagando Lo que ellos no Y yo lo disfruto Yo lo disfruto Porque ellos son Gente que apaga mi luz Ellos son gente que apaga mi luz Ese niño tiene dones Ese niño tiene dones Y yo no Y yo no Lo quiero Yo no lo quiero Él te va a servir a ti Él te va a servir a ti En tu ministerio En tu ministerio Y yo no lo quiero Yo no lo quiero En tu ministerio Yo no lo quiero En tu ministerio No quiero que liberen gente No quiero que liberen gente Por eso le meto miedo Por eso le meto miedo A ella A ella Y le digo que no puede Le digo que no puede Que ella no es nadie Que ella no es nadie Y estas brujas Me ayudan Estas brujas Me ayudan Ellas le mandan Hacer muchas cosas Y ellas le mandan Hacer muchas cosas Si ellas no Ellas no Si ellas no Van a ceder No van a ceder Tú me mandas Tú me mandas Obedezco Obedezco Porque él pagó Porque él pagó Pero esta guerra Va más allá Pero esta guerra Va más allá Porque la familia De él es malvada Porque la familia De él es malvada Se acerca mucho Al espiritismo Se acerca mucho Al espiritismo Y todos abren puertas Y todos abren puertas Pero mi preocupación Son ellos dos Que tienen luz Pero mi preocupación Son ellos dos Que tienen luz Son dos Son dos Ese niño Ese niño Ese niño te sirve a ti Ese niño te sirve a ti Yo no quería que se topara contigo Y no quería que se topara contigo Ellos dos no Ellos dos no Ellos son guerreros tuyos Ellos son guerreros tuyos Y yo ya lo sabía Y ya Yo ya lo sabía Tenía que destruirlo antes Tenía que destruirlo antes Y tú ya no me dejas Y tú ya no me dejas Esos son tus guerreros Esos son tus guerreros A mí me molesta A mí me molesta Ya los solté Ya los solté Ya los solté Ya los solté Ya Es libre de todo Es libre de todo De tu Jesús De tu Jesús Él manda ¿Quién manda? Pero la guerra con ellos No ha terminado Pero la guerra con ellos No ha terminado No ha terminado Porque el Señor no cede La guerra no ha terminado Porque el Señor no cede Y a su abuelo Me lo voy a llevar pronto Y a su abuelo Me lo voy a llevar pronto Él es mío Y se entrega a mí Él es mío Y se entrega a mí Es necio Es necio Y él Y él Quiere mucho a la nieta Y quiere mucho a la nieta Y él sabe que hacen mal Y él sabe que hacen mal Ellos la ven Ellos la ven Ellos la ven a escondidas Ellos la ven a escondidas Pero esa niña es el demonio Pero esa niña es el demonio Tiene pura semilla mala Tiene pura semilla mala Yo se la planté Yo se la planté Cuando la concibieron Cuando la concibieron Y es una bruja a mi servicio Es una bruja a mi servicio Y yo le doy todo lo que pide Y yo le doy todo lo que pide Y va a destruir a su papá Y va a destruir a su papá Ok Bien Sí, yo la quiero Sí, yo la quiero Ok, esa parte miramos ahora Bien, ya que el niño Ya que el niño está sano El niño está libre ¿Sano, libre? ¿Todos sanos? Lamentablemente sí Lamentablemente sí Pero uno de mis guerreros Está en su madre Uno está implantado en su madre ¿Qué? Un guerrero está en su madre Un guerrero está en su madre Te suelto al niño Pero ella no Te suelto al niño Pero ella no Ella ya aprendió De tu ministerio Ella aprendió De tu ministerio Y está orando Está orando Y se acerca a tu ministerio Ella se acerca A tu ministerio Todo el día Y me molesta Yo le tengo que Poner trabas a ella Yo le tengo que Poner trabas a ella Ella ya está liberando gente Ella ya está liberando gente Y yo todo el suyo Y toda buena aprende Es buena, es buena Es buena, es buena No quiero tu ministerio No quiero tu ministerio No quiero tu ministerio Ok 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 No son tus guerreros No, no, no No son tus guerreros Libérala No quiero No quiero No quiero No quiero En el número de Jesús Libérala Sí Lo quieres para ti Que no quiere Que no quede Ni un demonio En esta mujer O que Saca todo ahí Y todos Seguimos para la misma Queda dentro La misma En el número de Jesús Queda en el número de Jesús Con candado Y con llave En el número de Jesús Y azotados allá Por atacar A esta hija de Dios Sácalo todo Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Pero a ella todavía le duele su corazón Pero a ella todavía le duele su corazón Y eso me abre puertas Y eso me abre puertas Porque a ella le duele todo lo que le ha pasado Y yo se lo he provocado Ella le duele todo lo que le ha pasado Y eso me abre puertas Escúchame demonio Limpia Yo se lo provoqué Limpia todo Su corazón Te estoy contando porque te tengo coraje Porque me estás corriendo Porque me estás corriendo Y ella era mía Y ella era mía Y te cree a ti Y te cree a ti Y a tu ministerio Y a tu ministerio Está liberando personas que eran mías Está liberando personas que eran mías Limpia todo a ella Que no quede ni en su corazón Yo la quiero Yo la quiero Limpia todo su corazón Su mente Sus emociones Todo En el nombre de Jesús Todo Rápido 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 Que apenas comienzo contigo Necesito más Vamos a hacer más cosas ¿Verdad comenzamos? Es que le están prendiendo velas Es que le están prendiendo velas Negra Negras Le están prendiendo en este momento velas Le están prendiendo en este momento velas negras Ok Muerte Escúchame muerte Yo lo que hace muerte ahora Te estoy Limpia Limpia estamos ahora Limpia Rápido 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 Ahora hemos cargado de esa bruja Limpia estamos rápido A ver ha comenzado Tú vas a trabajar para el reino de Dios ahora Tú estás trabajando para el reino de Dios ahora ¿Ok? ¿Entiendes eso? Es un tío Lo estoy destruyendo Lo estoy destruyendo Hay muchas manzanas Hay muchas lanzas Manzanas podridas Manzanas podridas Animales Animales Esto es fuerte Esto es fuerte Esas brujas la odian Esas brujas la odian Ok Pero tú mandas Pero tú mandas Estoy destruyendo las manzanas Estoy destruyendo las manzanas De vinagre De vinagre Son tuyos Son tuyos Son tuyos Ahora son tuyos Ahora son tuyos Son tuyos Bueno Apenas Digo 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 ¿Dónde vas a ir? Bien ¿Ya estamos quedados libres ya? ¿No quedamos nada ahí? ¿Correcto? Está uno en su hígado Está en su hígado Ok Sácalo Uno El gobernante El gobernante El gobernante El gobernante Más alto del rango que tú Ahí Lo quiero sacar Lo quiero sacar Sácalo Es fuerte Es fuerte Número de Jesús La lanza ahí Sácalo Está sentado En su hígado En su hígado Él es cerrado del hígado Con todas sus raíces de muñeca Con todo su huevecillo Que son pures Y en el nombre de Jesús Ahora mismo Está bien Estoy quitándolo Ella lo siente Estoy quitándolo Ella lo siente Siente dolor en su hígado Siente dolor en su hígado Que es sano ¿Sana o qué? Está muy pegado Está muy pegado Estoy haciéndolo Estoy haciéndolo Ya Ya Es libre Es libre Y es tuya Es tuya Bueno Sustenta ante todo mi Dios ¿Cómo que estamos ahora? No sé que nada escondió por ahí No porque está tu Dios No porque está tu Dios Ok Él me está viendo Él me está viendo Así es Así es Ok Muerte Muerte Ahora muerte Lo que hace muerte ahora Te vas a conectar Con todos los burgos Esas burgas Que están ahí Familiares Y a todos ellos Le vas a mostrar ahora mismo Le vas a mostrar el infierno Lo vas a llevar al infierno A mostrar el infierno No que saben quedar allá Le va Muestra el infierno a todos ellos A todos ellos A los tíos A la abuela A todos Muestra el infierno El abuelo está arrepentido El abuelo de él El abuelo de él está arrepentido Él lo quiere ver a él Él lo quiere ver a él Ok Solo está esperando Solo está esperando A su hijo y a su nieto Está esperando a su hijo y a su nieto Y ellas dos van a sufrir Y ellas dos van a sufrir Porque tú lo mandas Porque tú lo mandas No No A los que están Son los brujos La bruja Lo que ha hecho maldad Al niño y a esta mujer A esos brujos Ellas son Ellas son Ok Ellas son dos brujas Ellas son dos brujas Ok Son ellas Las que le están haciendo Ellas juntas Y se ríen Ellas dos Son Están juntas Y se ríen De él y de ella De él y de ella Ok Pero ya le estoy mostrando Pero ya le estoy mostrando Cómo deshaces todo Cómo deshaces todo Muéstrales a ellos El infierno Que vean la candela ya Que vean ellos Que vean ellos Que vean ellos Cómo A los otros compañeros Que han muerto A brujería A hechacería Cómo sufren Muéstrales Cómo se lo comen a ellos Muéstrales Que los vean Pégalos ahí Que los vean En el nombre de Jesús Cuando lo estén viendo Me avisa enseguida Lo están viendo Lo están viendo Y tienen calor Y tienen calor Que lo vean más Saben que tú estás aquí Saben que tú estás aquí Ok Que vean más el infierno Que vean los gusanos Que vean la gente gritando allá Que vean sus compañeros Gritando brujos Gritando allá Muéstraselos Ok Déjalo que los sigan viendo ahí Ok Muerte También muerte Conecta a todos los brujos De ahí de esa región Y ha lo mismo Muéstrales todos El infierno Que todos vean A todos los brujos Satanistas De esa región De Argentina Además A toda Argentina A todos Conectalos Es México Están en México Oh México Oh México Ok Están en México También en México También muestras para ellos Están muchos fuertes Están muchos fuertes Están muchos fuertes Bien Ellas aprendieron Ellas aprendieron En Veracruz En Veracruz Ok También muestraselos Estoy mostrando A todos ellos La candela A todos A todos ellos ¿Cuántos son ellos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos brujos Conectados hay? Muchos 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 ¿Cuántos? Muchos Muchos Pero no se conectan Todos ¿Cómo? No se conectan Todos No se conectan Todos Ok Todos que están Conectados Y muéstrales A todos el infierno En nombre de Jesús A todos A todos Los brujos Satanistas Xeros Tienen 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 miedo Tienen miedo Tienen calor Tienen calor Que van a candela Tienen calor Tienen calor Bien ¿Están aterrados? Sí Saben que ya estás aquí Sí Saben que ya estás aquí Están todos aterrados Asustados Pero Ustedes son muy fuertes Tres son muy fuertes Y les estoy mostrando mi calor Y les estoy mostrando mi calor Están sintiendo el calor Están sintiendo el calor Se queman Se queman Se queman Aquí están Aquí están Son tres Son tres Y ella Y ella Muéstrenselo 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 Seguro Todos ellos En el infierno Los gusanos Ahí Y muéstrenselo Y muéstrenselo Cuando llegue Cuando ellos Se mueren Así Haciendo esa cosa Lo que ustedes Van a hacerle Allá Como ustedes Se lo comen Muéstrenselo Muéstrenselo Muéstrenselos Muéstrenselos Tus garras En el nombre de Jesús Muéstrenselo Sienten los gusanos Sienten los gusanos Sienten los gusanos Lo sienten Bien Ellos me escuchan ahora ¿Correcto? Sí Ok Los estoy llenando De gusanos Estoy llenando ¿Cómo? De gusanos Los estoy llenando De gusanos Ok Escuchen todos ustedes Brugos hechiceros Ahí Si ustedes Le botó la oportunidad De que ustedes Arrepientan Y entreguen el corazón De Jesucristo A todos ustedes Ahora La única forma De eso ¿Por qué no A usted le espera El infierno? Sí ¿Ustedes creen Que hacen El infierno O quieren Salar a Jesucristo Ahora? Dime la respuesta ¿Qué dicen ellos? Miedo Tienen miedo Tienen mucho miedo Tienen mucho miedo Ustedes Ustedes han hecho Muchas maldades Y hay un principio De que todo lo que Se siembra Se recoge Ustedes han sembrado Cáncer Tumores Muerte Muchas maldades Ustedes han pecado Incluso contra los hijos De Dios Sí Y han pecados Sí Usted merece Recibir el castigo Lo que usted enviaron Pero la gracia de Dios De Cristo Jesús En el ministerio hay uno En el de ellos hay uno En el de ellos hay uno